¿Qué tal amigos de Deportivísimo? Los saludo Andrés Caguana de la ciudad de Guayaquil informándoles que hoy el MLE ganó 5x0 ante el conjunto de Unión Manavita en el debut de la Copa Ecuador para los dirigidos por Ismael Rescalvo. 5x0 donde marcaron algunos jugadores como por ejemplo Doblete de Bruno Pitón quien no marcaba desde 2020 con la camiseta de San Lorenzo. Luego también marcó dos goles en Mauro Quiroga, dos goles que ya suman 7 del delantero argentino en su estadía con el conjunto millonario, mientras que también debutó en la primera división con gol Edgar Lastre que marcó su primer gol con el conjunto millonario. De esta forma el MLE enfrentará a Sociedad Deportiva Ocas en los octavos de final de esta competición. Hay que recalcar que Ismael Rescalvo de alguna forma rotó algunos jugadores, por ejemplo dio continuidad a jugadores como Ángel Gracia, Aníbal Eguizamón volvió al rol titular luego de varios partidos después de su lesión que sufrió entre el Palmeiras. También Bruno Pitón volvió a jugar por el costado izquierdo y también hay que decir que Edgar Lastre quien marcó también en el compromiso jugó también su partido como lateral derecho. Una mala noticia entre tantas buenas del MLE es que les marchó lesionado Kevin Rivera, jugador que había debutado también sus primeros minutos con el conjunto millonario. Recordar que llegó en este mercado de pases de enero proveniente del Olmedo. No había tenido minutos Kevin Rivera y justamente debutó el día de hoy. Salió lesionado y al parecer tendría un problema en el tendón de Aquiles. Ya vamos a seguramente los próximos días vamos a divulgar más información sobre la lesión de Kevin Rivera. Es tal vez la mala noticia que tiene el MLE en cuanto a este compromiso. Gana el MLE 5 por 0 y por supuesto toda la información a través de Deportivísimo.